Desde desechos de empaques de comida, bebidas alcohólicas, drogas, rastros de fogatas con madera de vegetación local, deforestación y hasta matanza de animales han sido percibidas por funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía en zonas restringidas de parques nacionales. Así lo denunció el director del SINAC, Rafael Gutiérrez, al detallar algunos de los daños que genera el turismo ilegal en áreas silvestres protegidas y que ha causado una alteración importante en los ecosistemas locales, con impacto en la vida de la flora, fauna y los suelos. Dentro de los parques donde está ocurriendo esto con gran frecuencia está el Nacional Corcovado en la zona sur del país. Es un número bastante alto, esta cantidad de personas fueron interceptadas y no solamente interceptadas, sino que su paseo, su viaje fue de alguna manera cortado porque no pudieron hacer el ingreso al área silvestres protegida. Esto es importante que los visitantes tengan claro que hay accesos que están debidamente regulados, donde hay servicios sanitarios, donde hay información, donde hay condiciones adecuadas para que el visitante pueda disfrutar de las áreas silvestres protegidas. Estos ingresos ilegales ponen en riesgo la vida de todas las personas, ponen en riesgo también diferentes operaciones y hay que hacer un llamado claro a que las personas no atiendan estas invitaciones que se hacen por las redes sociales de ingreso ilegal a las áreas silvestres protegidas. Es un llamado para que se haga el ingreso por los sitios debidamente definidos por el SINAC para darle una adecuada atención al visitante. Los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación han denunciado vandalismo por robo de equipos de protección, de monitoreo volcánico y sismológico, destrucción de barandas de madera para hacer fogatas u otros usos, así como el daño en infraestructura. En este caso, iniciamos por los procesos de las prevenciones administrativas, en donde a las personas se les hace una notificación, estas notificaciones, esta información nosotros las guardamos en archivo, las compartimos con todas las áreas silvestres protegidas, con todas las áreas de conservación. Cuando hay reincidencia, se hace la notificación y se llevan las personas a flagrancia y en ese caso, el fiscal determinará si la sanción en algunos momentos es multa. También se han dado órdenes donde las personas no pueden acercarse a las áreas silvestres protegidas por un determinado tiempo y en algunos casos podría hasta implicar algunos días, meses, semanas de cárcel. Las autoridades ambientales advirtieron que de presenciar personas ingresando ilegalmente en zonas restringidas tomarán medidas en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público.